¿Qué sucede en el tema de la repetición de las elecciones municipales en Nevajiché? Usted lo conoce a continuación. El Tribunal Supremo Electoral publicó un campo pagado en distintos medios de comunicación en el que aclaran a la ciudadanía que la resolución que convoca a repetición de las elecciones en Nevajiché cumplió con lo que las cortes del país han resuelto. Confirman que en el Decreto 4.2013 se fija como nueva fecha el día 12 de enero de 2014 y aclara la confusión que ocasionó la contradicción del presidente de la Junta Electoral sobre la supuesta renuncia del 97% de las juntas receptoras de voto, motivo por el cual se imposibilitó esta repetición. El comunicado explica que el Tribunal ha solicitado que sean únicamente la Corte de Constitucionalidad la que conozca los recursos de amparo para evitar en un futuro la judicialización de los mismos. Finalmente, el Tribunal Supremo Electoral exhorta a la población de Nevajiché a participar en la elección en un clima cívico de tolerancia y respeto. Oto Calderón, presidente de la Junta Electoral Municipal de Nevaj, renunció y asumió responsabilidad sobre el correo en donde indicó que las juntas receptoras de votos habrían renunciado. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral citaron a las juntas electorales municipales y departamentales de Quiche y Nevaj para esclarecer por qué Oto Calderón, presidente de la Junta Electoral Municipal, indicó el sábado sobre la renuncia del 97% de las juntas receptoras de votos que no estaban integradas. Sin embargo, el día 15 de diciembre, la Junta Electoral Municipal se reúne y en el acta hace constar que todas las juntas receptoras de votos, en su mayoría, no han renunciado. Ante eso, el tribunal ha enviado a tres inspectores para realizar las investigaciones correspondientes y si existe, intención alguna, pues se generó daño a los pobladores de Nevaj. Él no quiere responsabilizar a los demás miembros de la Junta Electoral y aceptó que envió los correos sin consultarlo. Por ello, renunció. Y el día de hoy yo solicité que se certifique lo conducente en el caso de posibles comisiones de ilícitos. Lamenta las acciones legales que han pospuesto las repeticiones de elecciones. Se espera que la próxima semana esté integrada de forma completa. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral pidió el respeto a las resoluciones emitidas hasta el momento para que no exista más movimiento en la fecha de las elecciones municipales en Nevaj. Por una Guatemala en Paz, Ana Lucía Morales y María José Sánchez. Las últimas decisiones sobre la repetición de las elecciones en Nevaj preocupan a la Asociación de Investigación y Estudios Sociales que solicita reformas necesarias para adoptar de carácter supremo al Tribunal Electoral. Una de las principales reformas que debería impulsarse es aquella que esté orientada a fortalecer el carácter supremo del Tribunal como rector de los procesos electorales para que solo la Corte de Constitucionalidad atienda aquellas cosas que afectan los derechos constitucionales. Por otro lado, creo que hay una materia que incluso puede abordarse en disposiciones administrativas internas en el Tribunal Supremo Electoral que van principalmente con una ordenación, una reordenación del proceso electoral, es decir, por ejemplo, que existan más plazos para la inscripción de los candidatos, que existan más plazos y procesos para la inscripción de las juntas receptoras de votos. Cambiamos de tema y hemos llegado a la cuarta y última parte de nuestro reportaje especial, tarjetas de crédito, el plástico peligroso. Luego de identificar los riesgos de usar este dinero prestado, los expertos hacen algunas recomendaciones para que usted evite problemas a la hora de utilizar este servicio. Las deudas adquiridas con las tarjetas de crédito son cada vez más constantes en los hogares guatemaltecos de clase media y clase baja, donde se reparten estos plásticos, pese a que muchos aparecen en la base oficial de datos de deudores. La superintendencia de bancos administra una millonaria base de datos que especifica la capacidad de pago de las personas. Sin precisar un número, dice que son miles de miles las que están en nula capacidad de pago. Aún así manejan tarjetas de crédito, préstamos con y sin fiador, entre otros compromisos que no pueden pagar. Para evitar que su reputación crediticia se dañe, los expertos hacen las siguientes recomendaciones. Antes de adquirir una tarjeta... Hay que comparar los beneficios entre las diferentes tarjetas que ofrezcan los emisores. El informarse acerca de las tasas de interés y comisiones que cobran los emisores al utilizar la tarjeta. Sin embargo, lo más importante es, a la hora de firmar un contrato, leer bien lo que estoy firmando, porque quizás pudieran venir cargos que él los reconoció al firmar el contrato. Pero si no necesita la tarjeta, que no la acepte. Sencillamente tiene su derecho a decir gracias, yo no la solicité, no la quiero. Si ya la recibió y ha comenzado a usarla. Aprovechar la tarjeta para facilitar los pagos dentro del presupuesto. Y es justamente ahí es donde hay que ir controlando, me alcanza, no me alcanza, o hasta dónde puede ser el umbral al que yo puedo incurrir en esta línea de crédito. Evitar el considerar la tarjeta como dinero extra para gastar por arriba de las posibilidades económicas. Cubrir puntualmente los pagos para evitar cargos de intereses. Al momento del pago, pues, procurar pagar el total del crédito o abonar más del pago mínimo señalado en el estado de cuenta. La mejor recomendación es pagar el total que dice el estado de cuenta, la fecha de corte. También se recomienda revisar lo más constante posible los estados de cuenta de su tarjeta. Cancelar las tarjetas que no tengan uso para evitar recargos sorpresivos. Si ya tuvo problemas con su tarjeta, denunciarlo de inmediato a su proveedor de servicio. Si no le resuelven, acudir a la superintendencia de bancos a denunciar su caso. De cualquier forma, puede usar al adiaco de intermediario e incluso puede hacer su denuncia por mensaje de texto o llamada al número 1544. En el Congreso hay una iniciativa de ley engavetada por casi cinco años que busca reducir estas penas de la población. Sin embargo, su camino a la aprobación se ve lejano. Para la realización de este reportaje buscamos a la Asociación Nacional Bancaria. Sin embargo, no fue posible contactarlos, pues el ingreso al edificio donde se encuentran es prohibido para las cámaras. Y no concedieron citas a este noticiero. Por una Guatemala en Paz, Gladys Ramírez, Jorge Hernández, Luis Aché y Luis Sánchez. Vamos a enlaces en directo. El acceso a crédito y la igualdad a las mujeres es parte de las conclusiones de la novena Asamblea de la Mujer realizada por la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC. A este tema le da cobertura a Mónica Obando. Mónica, adelante. Buenas tardes. Gracias, William. Por lo menos unas 500 mujeres participaron del 8 al 10 de diciembre en la Conferencia Nacional de la Mujer, Mujeres Construyendo Soberanía Alimentaria hacia el Buen Vivir. Esta conferencia tuvo como tema central el empoderamiento de la mujer actual y está buscando entre parte de las conclusiones que tuvieron un mayor acceso al crédito para las mujeres. Además, se hablaron de la vulnerabilidad en la que se encuentra, en especial en regiones del norte. El tema principal que se abordó fue el empoderamiento económico de las mujeres, el aporte de la mujer indígena y campesina en la economía. También dentro de eso se desarrolló un panel foro donde se contó con la participación de expositoras con los temas de agricultura sostenible, la agricultura familiar. Hay un buen número de mujeres que podríamos decir que la mayoría no han tenido acceso a estos créditos por diferentes factores. Uno es, sabemos que el tema del analfabetismo sigue siendo un tema estructural, sigue siendo un tema que afecta a las mujeres a poder tener, porque de cierta manera se requiere la mínima asistencia técnica. Hay un tema importante que destacar dentro de las conclusiones, William, y es la que se refiere a los partidos políticos. Las mujeres aseguran que los partidos políticos lo único que hacen es dividir a las organizaciones cuando llegan a los pueblos y por eso están solicitando a los partidos que no utilicen a las mujeres como solo instrumento de voto, sino que más bien los vean como personas con derechos. Por una Guatemala en paz, Mónica Obando y Juan Carlos Pérez. Vamos a la pausa comercial. Cuando volvamos, una tragedia en luta a un pueblo en Perú. Conozca los detalles cuando volvamos con el segmento de noticias internacionales. ¡Gracias! ¡Gracias!